17 elevado al cubo. Esto significa que el 17 vamos a multiplicarlo tres veces. No te olvides que siempre el exponente te dice cuántas veces tienes que multiplicar al número. Empezamos así de 2. 17 por 17 sería, multiplicando te va a salir 289. Ahora baja este por 17. Ahora vamos a multiplicar esto. Para multiplicar esta expresión empezamos con los números de abajo siempre por el que está a este lado. Así que 7 multiplica a todos los que están arriba. Sería 7 por 9, 63. De ese 63 este número viene arriba y este abajo. Así que sería así. Entonces sería 63. El 6 arriba y el 3 abajo. 63. Ahora 7 le toca con 8. 7 por 8, 56. Y el resultado se suma con el que está arriba. Con el que lleva. 7 por 8, 56. Más 6 sería 62. 60 y 2. Igualito. Ahora 7 por 2 sería 14. Y este 14 se suma con el 6 que está arriba. Sería 20. Acá se coloca completo el 20 porque ya no hay con quién más multiplicar al 7. Ahora le toca al número 1. Así que esto borramos porque esto era por el 7. 1 por 9, 9. Y se coloca por acá dejando este espacio vacío. Ahora 1 por 8, 8. 1 por 2 sería 2. Ahora a sumar acá. 3 no tiene con quién sumar así que baja igualito. 2 más 9 sería 11. 11. O sea, 1 lleva y 1 abajo, 11. 1 más 0 más 8 sería 9. Ahora 2 más 2, 4. Listo. Entonces ya tenemos el resultado. 4,913. Ese sería el resultado.